Gracias por ver el video 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 No, yo creo que eso se arregla. Vullo decir, vas uno y tú juegas en esta, pam, pam, con la pared contra el otro, que es bueno, que jueguen bons. Eso siempre se ha dicho así, arreglar la partida, es pillar si es que quieres y a ver si quieres hacer la partida. Bueno, que no es amanyarla. No, arreglar la partida es prepararla. Es que sona, eso de arreglar. Claro. ... ... ... Apuestas, apuestas. A ver. Para. Si señor. Tanto. Gracias. ¿Val 15 qué es? ¿Val 15 qué es? ¿Val 15 qué es? ¿O 0? Será el 1 o 2, ¿no? ¿Val? Si pues 15... Será el 1 o 2. ¡Oh! ¿Qué es bueno? ¿15 qué es bueno? Ya tornen las oronillas. Tinc ahí nius. Si son las de casa. Pues 850 bitos es mingen, eh? Mosquichis y todo. Sí, sí, yo no es toque. El millor insecticida... Yo me quedé embobat. El millor insecticida que n'hi ha. Es espectacular. I la traça que tenen pa entrar a mi, a la velocitat que van. ¿Qué van? Pero muy chugutiles. Pareixen una cosa... Yo que a ma mare antes también n'hi haen. A estas horas tornen. Crec que están todo el día a fora. No sé qué fan. Segons tinc entes, a mi m'han anat plegat a dir que tornen al baile. Sí? Pues esos agotes estaban... Que pugen molt amunt i es ponen a planejar. Obrin a les i es ponen a planejar. Pero eso será cuando estiguen emigrant o algo, ¿no? No lo sé. Y que sabien, anan, tornar a casa. Quins GPS tienen, eh? Eso sí que tenen GPS. Diuen que es magnètic. Que es... Tienen algo en el cervell que es segons el camp magnètic. La dirección es una mano, es... No. Como una bruixa. Mm-hm. Eso sería para investigar, ¿no? No. Hòstia. 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 Perquè lògicamente... Van arriben al niu i ja està. Tu dones cuenta el que és el punt concret. Que no és... Me han enganyat per 200 metros 300 metros. No, no, no. Te has puesto. Joder. No sent soroll de l'orquestra, eh? De estos, eh? Des de 600, de normal. Est... Si fa llevar, no. Si fera ponent, sí. Me casan igual. Però normalment ixos... ixos tinglaos solen... solen encà... els sense algú. Uu, uu, uu. Els baixos però no ens apliaran. Ixa freqüència... Sí. Gràcies. 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 Ei. keine rodeo... En el Paget que fa mal. Açò. Ha empumat la fa mal. No, no. No, té igual. Ja està? Ei. Ajude. ¿Has guanyado la pobla? ¿Has hecho todo tanto? ¿Pero hacerlo ahí ya ha hecho? Pues... ¿Está pegando? Partida que va.